Se siguen conociendo más datos del feminicidio de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en México. Ana María tenía 18 años. Su sueño era ser cardióloga, por lo que cursaba estudios de medicina. Sin embargo, estos sueños se vieron truncados el pasado 12 de septiembre cuando su exnovio ingresó a la vivienda de la estudiante en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, y la asesinó. El presunto asesino fue identificado como Alan Gil Romero, de 20 años, exnovio de la víctima y quien ya se encuentra bajo custodia. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de México. Jimena Céspedes, madre de Ana María, reveló en un video detalles escabrosos del momento en el que su hija fue asesinada. Se sabe que Ana María y Alan Gil se conocían desde la escuela y habían comenzado una relación amorosa. No obstante, en julio del año pasado, Ana María había decidido ponerle fin a su noviazgo. Esto llevó a que Gil desarrollara una obsesión y acosara con regalos y mensajes a la estudiante de medicina. Las pruebas indican que Alan Gil se encontraba el día de los hechos compartiendo en una fiesta con varios amigos. De alguna manera, se enteró que Ana María se encontraba sola en su casa y fue en ese momento cuando decidió ir a buscarla, para luego asesinarla. Según varios medios mexicanos, Alan Gil trató de alterar la escena del crimen para hacer creer que la joven colombiana se había quitado la vida. Para esto, Gil habría tomado el teléfono de Ana María y habría enviado varios mensajes a su familia, dando la impresión de que la joven estaba pasando por una difícil situación y que tenía pensamientos suicidas. Jimena Céspedes, al leer los mensajes que su hija aparentemente le habría enviado, se contactó con un vecino para que revisara cómo se encontraba Ana María. Fue en ese momento cuando se conoció la triste noticia. El presunto feminicida fue trasladado al penal de Barrientos en Tlanepantla. De ser hallado culpable, este podría pagar una condena de hasta 70 años de prisión. Por su parte, Jimena Céspedes, en un video, afirmó que su seguridad estaba en peligro, pero que no descansará hasta que se haga justicia por su hija.